Maren, conjoan Seco, seca Palgun Claro, clara Odun Oscuro, oscura Hengbocan Contento, contenta Silpen, triste Huananen Enfadado, enfadada Chiruhan Aburrido, aburrida Soksangan Molesto, molesta Weroon Solitario, solitaria Sarangsrown Encantador Encantadora Charangsrown Orgulloso Orgullosa Manjoksrown Satisfecho Satisfecha Musobohanen Asustado Asustado Asustada Chungyokjogin Impactante Innesiminen Paciente Andalhanen Impaciente Impaciente Asustado 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 Maravilloso Maravilloso Maravillosa Kymchikan Terrible Terrible Kadukchan Lleno Llena Tengpin Vacío Vacía Task A Sg Clue 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 Clue